En el marco de la presentación del Plan Estratégico de Conglomerados de Oleaginosos, el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabarea Aguerre, habló de la realidad que vive este sector. El sector de Oleaginosos en Uruguay tuvo una evolución en la última década que pasó de tener a un cultivo principal como el girasol, que prácticamente no existe hoy, y un cultivo que no existía, que era la soja, del cual tenemos 1.100.000, 1.200.000 hectáreas. Es el cultivo de la soja un cultivo oleaginoso, pero que se lo conoce como oleaginoso, pero lo que genera más valor es la proteína vegetal que genera en el proceso de extracción del aceite. La soja tiene un 18 o 20% de aceite y un 45 o 46% de proteína. El valor de la soja en el mundo está más asociado con el valor de las proteínas que se utilizan para la producción de proteínas animales, pollo o cerdo, que con el valor del aceite en sí mismo, pero está dentro del conglomerado oleaginoso. Es obviamente el cultivo más importante del país, que ha dinamizado toda la agricultura, pero por otra parte en la mayoría de los suelos del Uruguay, la soja no se puede practicar como monocultivo, son importantes las rotaciones y es por eso que la política de conservación de suelos, de un uso sustentable de los recursos naturales, principal política pública de agropecuaria en esta administración, es impulsar a una agricultura responsable de acuerdo a la capacidad de uso o de intensidad de uso que tengan los suelos, aplicando un modelo de simulación que se desarrolló hace más de 20 años en Estados Unidos, que es la ecuación universal de pérdida de suelos. La aplicación de ese modelo probablemente va a determinar una reducción en la intensidad de la soja en las rotaciones agrícolas, pero bueno, es con el objetivo de tener una agricultura con futuro y no solamente una agricultura con presente. El coordinador del Área de Políticas Territoriales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Marcos Otegi, también se refirió al rubro de oleaginosos. El rubro de oleaginosos es un rubro en crecimiento, como todo el rubro alimentario. Hay una demanda creciente porque hay países que se han ido incorporando en la economía mundial y que hoy son demandantes de las fortalezas que Uruguay tiene en materia agroalimentaria. Eso augura un escenario que se va a sostener probablemente en el tiempo. Y Uruguay en esto está apostando a la diversificación y a la tecnificación de todo lo que es la agroindustria. Esto está muy relacionado con todo el desarrollo de los biocombustibles, que son nuevas ventanas de oportunidades que se abren para esta industria, la cual se está preparando para poder insertarse de la manera más eficiente a eso. Otegi relató cuál es el aporte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a esta iniciativa a través del Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas. El programa de Conglomerados, primero, que contrata un gerente para el proyecto y las asesorías técnicas para la elaboración del plan estratégico. Esa es una contribución relevante porque cuando hablamos de asesoramiento hablamos de expertos internacionales que muchas veces se traen del exterior para participar de todo el proceso de elaboración del plan. Después, con los actores privados, se busca fortalecer los actores privados de las cadenas, por lo tanto, también contribuir con recursos que no son reembolsables para fortalecer los distintos actores de la cadena en lo que son programas de fortalecimiento específicos de los actores privados. Y a su vez, se colabora en todo lo que es las asesorías y la contratación de institutos de investigación para asesorar en todo el proceso de elaboración del plan. Todo eso es con dinero que no son reembolsables. Este programa en este momento está trabajando también con el conglomerado forestal maderero, está trabajando con el olivícola, está trabajando con algunos clúster de turismo, por ejemplo, en Colonia, está trabajando con el clúster de diseño y con el automotriz.